Le hablé al mecánico para preguntarle por algo, algo que, una información que ocupaba de él Y me dijo, hey güey, ¿qué le pasó a tu camión? Y yo, ¿cómo que qué le pasó a tu camión? Sí güey, está chocado, desarmado y la chingada Entonces ahorita voy para la yarda para chequear el camión a ver qué rollo, qué, o sea, qué vergas pasó Porque pues desarmado no lo dejé O sea, voy a ir a ver qué pedo ahorita está pasando acá con el camión Unas partecillas para el camión Porque ahora resulta que mi camión es un transformer y no me había dado cuenta Lo parqué el sábado, llegué, pues parqué en la yarda, ¿eh? Y llego y me le pegaron ahí, me le pegaron en una esquina, ¿ah? Pero pues nadie fue, solo más seguro Si nadie fue, nadie me le pegó Entonces lo que sigue es que el camión es un transformer Se transformó, fue a guerrear, lo putearon, ya volvió, pero ya volvió puteado Es lo más seguro después de... De que nadie le pegó ahí en la yarda, eso lo más... Lo que sigue pues es que es un transformer y no me había dado cuenta Ahorita estoy aquí en el lugarcito este comprando unas dos piezas que ocupo A ver qué rollo Les voy a poner el pinche video del transformer ahorita Ya vine a dos lugares diferentes y no tienen la calavera para el transformer Me dieron la dirección a dónde ir Allá dice que de cincho la van a tener La calavera para el transformer Ahorita les voy a grabar ya que llegué allá a la yarda Cómo quedó el transformer después de su batalla De aquí en adelante le voy a apodar el transformer Porque va, guerrea, se devuelve Bien madreado el cabrón ¡Ah, raza! Vengo a la segura raza Aquí ya me dijeron que aquí lo tienen Como que aquí arreglan camiones O sea, ya vengo a la segura No que no lo van a tener o no Miren, aquí venden partes como Para cuando chocan los camiones Se llama Cruise Industrial Truck Aquí en Rancho Cugamonga Saber que choc Seguro Viene hasta con los focos, creo No, era así Toda madre Ah La cagué, ya no la puedo poner Ah, no chingada, madre Ahí está Es que tenía que usarlo con la Mano buena, no con la mano pendeja Ahí está el ojo de Optimus Prime Vámonos pues Ahorita le voy a dar un cagadón al Optimus Porque está pelada Cómo se va a andar yendo la guerra Y que lo verguen Y que yo nomás lo arregle Y que lo mame Ay, güey Ya ha dado un vergazo Un Chóptimo se está queriendo pasar de verga Pero ahí está, era en raza Buena la tiendilla Me tocó venir hasta de la verga lejos 100 102 dólares Creo vale esa madre I mean, valió No, no creo Vale Y este En el internet Valen como 60 dólares Pero No lo ocupo para mañana Ni para pasado Lo ocupo para hoy Para que hoy le empiecen a mover Al pinche Transformer ese Así es que Ahorita Llegando les voy a enseñar a la víctima Ahorita aquí van a ver al Al Transformer Solito se chocó al pendejo Ah, no, 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 no No se chocó solo Perdón Fue a la guerra Fue a la guerra Lo putearon Y el pendejo piensa Que nomás está de Volver así todo madreado Ay Optimus Prime Te estás pasando de verga Optimus Prime Ahí si son mamadas Que estás haciendo Ya me vine Ya dejé al Transformer solo Este El señor no llegaba Y está haciendo un calorón De su puta madre Pero Dice que ahorita va a llegar Y ya Lo que me cobre Lo que me cobre Pues le voy a pagar Por El mentado Cell Ya me vine Ya de todo modo No puedo hacer yo nada Yo ya fui a hacer Lo que tenía que hacer Ir por las partes Pues ahora si depende del señor Ahorita me va a hablar En cuanto Llegué A ver que Pasa Ya les muestro Una foto ya después De como quedó el camión Me vine Otra vez a la yard Díganlo En cuanto lo empiezo A grabar Levanta las manos Vamos a ir a chutear El Transformer Otra vez Y como se dice Me vine con Me traje Al ayudante Dice que lo va a arreglar Tú lo vas a arreglar Me pa Si Anda serio El muchacho Supuestamente El Mecánico Ya va a arreglar Al Optimus Prime A ver que show Pues ya está el don Aquí Le va a meter mano Le va a echar Vergazo Para que mañana Este listo Para poder salir Ese Optimus Prime Al ratito Le voy a dar una cagada Al hijo de la verga Que no se pase De verga Y vaya a Hacer la película Y vuelva acá Todo verga ¿Cómo ves Optimus Prime Papá? ¿Cómo ves Optimus Prime? Se está pasando De verga ¿Ah? Si lo agarraste A pedradas ¿O no? Tal vez Miró el putazo Tal vez Miró el putazo Que le dio Él mismo Ahí está el don Echándole Vergazo Ya Al Optimus Prime ¿Cómo ven? Pues ya nomás Le pago Y me voy Pues yo ¿Qué voy a estar Haciendo aquí? Ahí me lo va a dejar Todo así Yo lo voy a tener Que pintar Porque Pues nomás Le voy a hacer Un Mickey Mouse Para mañana Salir a chambear ¿Qué más? Si no chambeo No genero Ajá Llá Cál Claeta Gracias.